¿Cuál fue que usted me dijo, mi estimado, clasificar la ubicación, de dónde provienen, no? Bueno, somos de manera general también, ya, podemos ser de manera general, de pronto somos principiantes en el negocio de esta cuestión, de materiales reciclados, ya. Registrar el estado, ¿verdad?, de los materiales, del material, de los materiales, bueno, aquí. Ya, ¿qué más? ¿Qué sería aquí también, de poner? Una vez ya hecho, registrado el estado, cotizar los valores de los tipos de materiales. Muy bien, ¿qué más sería, chicos? Vamos, también puede ser. ¿Valores de los materiales? Sí, en forma general. Ya, muy bien. Lo que pasa acá no son los requerimientos, ojo. Lo que ustedes me están diciendo, que la ubicación, que si es para pagar, si es para comprar, eso, eso, eso se llama especificaciones. ¿Qué, qué quiere decir especificaciones? Bueno, vamos a aplicar las especificaciones en registro de materiales. Entonces, ingreso, el nombre, ingreso, de pronto, el tamaño, cosas así. ¿Ya? De pronto, hasta registrar peso también incluye ahí. Claro, exactamente. Eso se llama ya especificaciones. Primero, se toman los requerimientos de manera general. Ya después especifican qué es lo que va a hacer con ellos. Muy bien, entonces, está bien ahí corregimos. Perfecto. ¿Qué sería? ¿Qué más decíamos? Tantas cosas que dijimos ese día, ¿no? Está muy entusiasmado. ¿Qué portería sería? Entonces, aquí vamos a poner reportería de el inventario de los materiales. Ojo, esto es de manera general. Ya en la reportería, ya viene la parte de especificaciones. ¿Qué vas a especificar por cada esa cuestión? Muy bien. ¿Qué más nos faltaría en el sistema, no? General facturación de pronto. Esto de reportería sería después. Sería por acá. Ya le voy a decir el cómo, ¿no? Aquí sería generar inventario. Lo que tú dices, lo podemos hacer como un módulo aparte. A ver, registrar, a ver, los códigos. No, eso es con materiales. Ahí incluye esa parte. Eso ya en especificaciones ya va. Facturación de compra y venta, etcétera. Porque también puede donarse también. ¿Qué más sería? Reportería de inventario de materiales. Ya, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a poner como requerimiento funcional de pronto, bueno, vamos a poner RF008 control, perdón, control de acceso de los usuarios. Sí, porque es un requerimiento funcional, porque estamos hablando de un sistema. Perfecto. ¿Qué más puede ser? Cada uno de los requerimientos funcionales, ya vamos a especificar, por cada requerimiento vamos a especificar qué es lo que se hace. Ya, esto es algo general. Una función principal. Y después vienen las especificaciones. Ya, muy bien. Muy bien, entonces cerramos esta tablita. Vamos a cerrar la tablita. ¿Alguna duda, chicos? Mira, así debe hacer ustedes la tablita. ¿Alguna duda? Y va a aparecer un sistema ya de tesis, ya no de primer nivel. Ya, muy bien. Vamos a poner aquí negrita para que sea diferente. Aquí también código. Muy bien. Perdón. Vamos a guardar. Vamos a poner aquí este requerimientos. A ver, requerimientos 1N. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a poner requerimientos. Perdón. Muy bien. Aquí vamos a poner especificaciones. Entonces, nuestro primer requerimiento se va a basar de este de aquí. Y así, aquí ya vienen ideas. Aquí sí ya debemos... Vamos a hacer la especificación de esto de aquí. ¿Alguna duda? Vamos a poner aquí la especificación. Ya, muy bien. A ver, del primer requerimiento funcional, ¿qué vamos a hacer? Confirme. Ya. No, yo sé qué material, pero ¿qué? ¿Qué datos del material? A ver. Aquí ya. Aquí voy a poner aquí registrar como si fuera un, este... Un, este... Un, este... Un verbo. Y aquí vamos a poner... Ponemos aquí nombre del material. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Inclusive, el peso creo que lo vamos a quitar de acá. O ya lo habíamos quitado. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué más? Lo que dijo el compañero. ¿De dónde proviene? ¿Cómo es? Provenencia. Provenencia. Origen. Esto es como un formulario ya. Este es el formulario de nuestro... De nuestro... O nuestro módulo de registro. ¿Qué más sería? Origen. ¿Qué más? Vamos, que ahorita están en un nudo. Lo mismo que el estado no va aquí. El estado debe salir de acá. Y ya son menos. Mejor para nosotros. Está. Siete. Se ven como... Se ven como estamos validando los requerimientos. Estamos validando. Entonces, vamos aquí. Estado. ¿Qué más? El peso. Ya, miren que ya estamos poniendo los datos que realmente va a tener el sistema. ¿Qué más que se puede mostrarles? ¿Qué más? Aquí vamos a poner categoría. Muchos miran. ¿Por qué categoría? Porque de ahí se va a clasificar. El sistema va a clasificarlos automáticamente. Si son perecibles, qué sé yo. ¿Qué más? Confirmen. Categoría. 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 Ya está. Sí. Entonces, miren. Aquí ya quitamos uno. Ya. A ver. Vamos a ver. Vamos a pensarlo bien. A ver. De pronto, el tipo que nos vende el material. No tenga claro cuánto vale. ¿Ya? Bueno, puede ser precio, ¿no? Ya, ya entendí, ¿no? Ya entendí bien este cotizaje. Esta es otra cosa. Precio, ¿no? A ver, flaco. ¿Cuánto me vende esos cables? Esos cobres. Ya saben a quiénes se les pide eso, ¿no? Ya, muy bien. Y lo que dijo este compañero, la fecha. Fecha de ingreso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, muy bien. Miren que estamos aplicando el análisis. Análisis no solamente filosofar. Es también aplicar la parte técnica. Entonces, aquí está este señor que sería la parte ya de especificaciones como tal. Y ahí están nuestros materiales ahí ya listos. Hay que borrarlo. Lees sin borde. Ponen aquí ya con borde. Ahí está. Está el requerimiento primero, ¿no? Entonces, nuestros requerimientos. Nuestro requerimiento inicial. ¿Verdad? Se llama registrar materiales. Y las especificaciones están registrar datos como nombre, origen, estado, categoría, precio y fecha de ingreso. Muy bien. Continuamos con el segundo. ¿Algunas preguntas tienen claro o no tienen claro lo que estamos haciendo? Estamos aplicando la inteligencia artificial aquí con el segundo requerimiento. Entonces, vamos al segundo requerimiento. Primero, ponemos aquí, bueno, antes que nada voy a copiar esta partecita para ser exactamente igual. Aquí ponemos 002. Ponemos aquí. Clasificación de, especificar, perdón. Verbo. De materiales. De materiales. Ya. Clasificar materiales, perdón. Así es. Debemos ser tal y cual. Vamos a ver cómo estaba acá. Los materiales, perdón. Ya. A ver. Por si acaso. Aquí no se registra nada. Se procesa. Porque nosotros hemos ingresado al sistema muchos materiales. Y el sistema. Debe estar programado para que identifique. Y muestre. ¿Sabe qué? Este material pertenece a. A esta categoría. Etcé. O de pronto yo ingresé 100 de pronto. De, ¿cómo se llama? De larga duración. Otro de corte. Entonces ya el sistema me lo va. Clasificando. Por medio de un reporte. Mire. A ver señor. Usted cuenta con esto. Esto. Esto y esto. O de un clic aquí. Le aparece. Los que son de plástico. Da un clic. Usted acá. Le aparece los que son. Este. Orgánico. Etcétera. Me estoy inventando por si acaso. No es que. Yo he hecho algo parecido. Ya. Procesa. Aquí pongo. Lo que va a procesar. Y pongo aquí. Aquí voy a hacer un poquito más ancho. Esta parte. Porque voy a escribir más cosas. Aquí ya especifico. ¿No? Clasifica. Los tipos. O las categorías. De materiales. Ya. Aquí puedo poner también. Como clasificar. Pongo aquí. Este. Lista. Las categorías. De los materiales. Entonces. Aquí ya va como una especie de resumen. De reportería. Más o menos. Pero algo sencillo. Entonces. Cerramos esto de aquí. Y ahí quedó. Entonces. Ya hemos cumplido. El segundo requerimiento. De nuestro sistema. Vamos por el tercero. Dice. Cotizar valores. De tipo de materiales. Ya. No confundir. Una cosa es cotizar. Porque yo puedo. De pronto. Este. Recolectar. De pronto. De la. De. Recibador callejero. Que me esté vendiendo algo. Que ni siquiera él sabe el valor. Pero yo. Sí sé el valor. Del mercado. Yo lo cotizo. De un precio real. O incluso. Él me puede. Él me puede pasar. Algún material. Que no esté procesado. Y yo lo proceso. Ya no vale lo mismo. Entonces. Vamos a hacer aquí lo mismo. Se va a cotizar. Vamos a copiar esto. Antes que nada. Vamos a ponerle. Aquí esta cuestión. Puedes decirle un chico. El trabajo es en grupo. Esto no es. Así no más sencillo. Ya. Especificaciones. Cotizar. Así no procesa. Calcula. El costo. Real. En el mercado. Ya. Yo creo que sería suficiente. Ese nomás. Ese de ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya hemos cumplido. Perdón. Con tres. Requerimientos. Funcionales. Vamos a seguir. Con esto de acá. General inventario. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Pongo. Requerimiento 4. Vamos a copiar y pegar. Tal como está aquí. Procesa. Y pongo aquí. Y muestra. ¿Ya? Ya. Entonces pongo aquí. Listado. De materiales. Con sus precios. ¿Ya? Aquí voy a. Pongo aquí el listado. Listarlo. A ver. Listar. Los materiales. Aquí voy a poner en mostrar. Mostrar. No creo que es suficiente. ¿No? Estamos de allá. Mostrar. El total. En dinero. Es algo que se genera. Ya. Vamos con el otro requerimiento. El 5. General facturación de cumpleventa. Muy bien. Aquí sigue un poquito más extenso. Así. Voy a copiarle a este señor que está acá arriba. Este es el 5. Muy bien. Entonces. Aquí ya vamos a ser más específicos. Registrar y procesar. Sería aquí. Aquí se va a registrar el nombre. El nombre. A ver. Creo que debemos especificar primero. Qué es lo que se. Qué es lo que se. Perdón. Qué es lo que se ingresa. Ya. Nombre de cliente. En caso de venta. O del proveedor. Ojo. Lo estoy diciendo de manera general. Porque. Debería ser. Ser por separado. Ya. Qué más tiene. Registrar la fecha. Ya está. Fecha. Te compro venta. Aquí se puede poner. Agregar. Ítems. De materiales. Si es necesario. Generar. A ver. A ver. Voy a poner. Registrar datos. Y procesar. Aquí ya. Entra esta parte de aquí. Procesar. El total. De la factura. Que puede ser también. Ustedes que han comprado. Algo en la vida. Bueno. Deje procesar. Total. Bueno. Aquí voy a poner. Lo que usted dice. Ya. Voy a ver si es que. Abro un blog de notas. Aquí se sale. Subtotal. Y va. Y total. Apagar. Ahí está. Muy bien. Que más sería. Nada más. Por el momento. Nos vamos a largar el asunto. Salimos. Cerramos. Cerramos este proceso. ¿Alguna duda? Está bien. Muy complejo. Esto es algo muy general. O sea. Algo. Demostrativo. Más que real. Muy bien. Vamos a poner aquí. Reportería de inventar. A ver. Reportería. 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 De los materiales. Voy a poner aquí. Sí. Del inventario sería. Bueno. Ya dejémosla. Del inventario. Dejémosla. Como está ahí. Vamos a hacer acá. Entonces. Yo creo que no sea mucho esto. Vamos a copiarle este de aquí. Y le vamos a. Muy bien. Vamos a poner aquí el 6. Y es el que le quitamos como 2. Eran más. Bueno. Lo habíamos especificado mal. Los requerimientos. Ya. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí. Reportería. Es otro mundo. Ya. Ya. Obviamente que aquí. Por defecto. A mostrar. Va a procesar. O sea. El listado de materiales. Con sus. Valores totales. Aquí ya. Es con valores totales. Si yo tengo. Por ejemplo. Por ejemplo. Anteriormente. Yo mostraba. Por ejemplo. Que un tarrito de. Una lata de cerveza. Me generaba 20 centavos. Aquí me va a generar. Cuántos. Lata de cerveza tengo. Cuál es el total. El total en general. Que si yo tuve unos 10. Tengo 2 dólares. Ya no me va a mostrar. Como se llama solamente 1. O sea. El valor unitario. Ya. Muy bien. Que muestra. Muestra. Listado. También. Aquí está el listado. Con su. Bueno. Creo que es suficiente. O listado. Por. Categorías. Allá. Aquí son los filtros. Yo quiero filtrar. Cuáles son. Los materiales. Con sus totales. Por categoría. Que si yo. Yo en plásticos. Tengo mil dólares. Yo en orgánicos. Tengo 500. Ya me está mostrando. Valores. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta chicos? Antes de pasar al último requerimiento. Mire que. Poco a poco. Se va. Se va haciendo esto largo. Inclusive. Que me falta. Especificar algo más. Espera un ratito. A ver. Alguien. Ya. Realizar. Filtros. Filtros. Mate. Por nombre. O. Categoría. Por fecha también. Y categoría. ¿Qué son filtros? Filtros cuando tú buscas. Pone una lupa. Dice. Bueno. Voy a buscar todos los. Los plásticos. Y solamente te salen los plásticos. Muy bien. Perfecto. Vámonos al siguiente requerimiento. Que es el 7. Control de acceso de usuario. Ya. Este sí es un poquito larguito. Bueno. No tan largo. Pero igual lo vamos a cortar. Si es necesario. Este es el último. El 7. Aquí dijo el compañero. Que era. Control de acceso de usuarios. Y aquí van muchas cosas. Entonces. Aquí va. Aquí se pone. Aquí se pone. El nombre. Nombre. A ver. Registrar datos. Aquí sería de usuario. 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 Que sería aquí. Este. Padwork. Nombres y apellidos. Rol. Aquí se pone un correo. Y fecha de ingreso. ¿Ya? Entonces. Nosotros aquí vamos a hacer. Primero lo que vamos a hacer. Registrar. Aquí se pone un poquito más larguito el asunto. ¿Ya? Entonces aquí voy a copiar. Este de acá. Porque este es un control. Y se inicia. Primero con eso. Registrando datos. Ya. Aquí. ¿Qué se pone? ¿Qué acción se pone? Vamos a ver ustedes que se loguean siempre. Logueo. Y antes de aquí pone verificar. Credenciales. Antes que nada voy a borrar esto. Borrar contenido. ¿Qué? No. A ver. El logueo. Es cuando tú ingresas. Con tu usuario y contraseña. ¿Ya? O aquí. Validar. Validar credenciales. Registrar usuario nuevo. Con su rol. Longonear. 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 ¿Qué? Están longoneando ahí. Ya. Muy bien. Validar credenciales. Registrar usuario. Ya. A. Registrar incidencias. En una bitácora. En una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Supongamos que yo ingresé. Supongamos que yo ingresé el día de hoy. Y me olvidé. Puse incorrectamente. Puse incorrectamente. Las credenciales. Entonces. ¿Qué hace el sistema? En una tabla de base de datos. Captura la hora. Captura mi usuario. Y con qué datos yo intenté ingresar. Y me va a salir un estado fallido. Ya. Entonces. Aparte de eso. Va a registrar cada incidencia. Entonces. Para eso. Para eso son las bitácoras. Ya. Muy bien. ¿Qué más sería? De pronto hasta bloqueo. De usuario. De intentos. De intentos. Sí. De intentos. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos? Ya que nos dijeron este. El control. Hay que no meti. Cuando pusieron control. Ya te vamos. Vamos haciendo muchas cosas. No solamente. Es un login. Se acabó. Inclusive. Aquí me faltó algo. Verificación. De usuario. O sea. Que el usuario. O validación. El usuario. No se repita. Que tenga. Que tenga los caracteres. Permitidos. Para un password. Y para un usuario. Y password. Voy a poner aquí. Password. Debes poner letras. Mayúsculas. Con números. Etcétera. Cosas. Y que el usuario. No esté repetido. La quema dice. Validad cadenciales. Registrar usuario. Nuevo con su rol. Registrar incidencias. En una bitácora. Bloqueo de usuario. Y creo que. Para no especificar. Como ustedes están. Recién primero. Mejor ahí. No más suficiente. Y vamos a cerrar esto. ¿Alguna duda chicos? Que ya hemos cerrado este tema de las especificaciones. Entonces ustedes en su proyecto ponen esto. Ponen esto de acá. ¿Alguna duda? Vamos a especificar. De una. Los requerimientos no funcionales. Están los no funcionales. A ver chicos. ¿Ustedes qué sugieren? ¿Qué tipo de sistema sugieren? Para el sistema que estamos diseñando nosotros aquí en clase. ¿O qué tipo de aplicaciones se van a integrar también? Hagámosle algo básico. Ya muy bien. Algo básico. No nos hagamos líos. Entonces aquí vamos a poner. Antes que nada. Vamos a la. No funcional. Aquí va a ser. R. ¿Verdad? N. F. Vamos a comparar. Así es. Aquí ponemos la. F. La. Como dice. Aquí ponemos. R. N. F. Requerimiento no funcional. Cero cero uno. Ya. Vamos a especificar. A ver chicos. Según. La tablita que yo les envié el otro día. El PDF. ¿Qué decía? Vamos a especificar. ¿Qué tipo de aplicación vamos a hacer? Aquí vamos a hacer. Que va a ser una aplicación web. Ya. Va a ser una aplicación web. Que funcione en navegadores. Este es un servidor. Etcétera. Ya. Muy bien. Vamos a proseguir. Ya. ¿Qué más? Vamos a poner aquí. Lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Ponemos aquí. Frontend. Frontend. Ponemos aquí. Ah no. Lenguaje de programación. Perdón. Aquí no lenguaje de programación. Caramba. Aquí me equivoqué. Sí. Lenguaje de programación. Ponemos aquí. Frontend. Y Javascript. Ponemos aquí. Dos puntos. Javascript. Perdón. Ya. Muy bien. Ponemos aquí. La Javascript. Pues ponemos aquí. Este. Con. Tiberia. React. ¿Ya? Muy bien. Y aquí ya lo específicé bien. Ahí está. Con librería React. Bueno. Tercero. Ponemos aquí. Lenguaje de programación. ¿Ya? Muy bien. Backend. Ponemos Java. Con Spring Boot. ¿Ya? ¿Alguna duda? Aquí vamos a poner otro requerimiento no funcional. Servidor web. Vamos a alquilar un servidor web. No vamos a tener nosotros un servidor físico. ¿Qué se le va a poner aquí? Un Amazon. Estamos amagando aquí. Un Amazon. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué más? Ah. La base de datos. Gestor de base de datos. Ponemos aquí Oracle. Oracle. Va a ser gestor de base de datos Oracle. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Ya. Aquí vamos a poner que tenga. Una. 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 Una rápida. Una buena. Pero. Usabilidad. Tenga. Una. Antes que nada. Muy bien. Muy bien. Diseño intuitivo. Aquí va a poner facilidad de uso para cualquier tipo de usuario. Muy bien. Entonces. ¿Qué más vamos a hacer? A ver. Alguien creo que. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces. Vamos a poner ya. Ya quedamos por aquí. Vamos a poner aquí. En navegadores. ¿En qué navegadores funciona correctamente? Navegadores. Se puede. Se recomienda. Bueno. Se usa. En navegadores. Ponemos aquí. Este. ¿Cómo se llama? Chrome. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Chrome? Chrome. Ya. El otro. Firezilla. ¿Cómo es? Firezilla. ¿Cómo es? Firefox. Otro es Opera. ¿No? Ya. Bueno. Ya el otro. Ya murieron. Ya. ¿Qué más? Ahora, ¿en qué equipo se pueden manejar? Equipos O dispositivos De escritorio Ay, caramba Más rápido, se pondría aquí PC Entonces vamos a poner aquí Bueno, tengo que cortar esta parte del video Ya, ya, volver aquí Requiere Equipos Equipos de 4 Giga de RAM en adelante Ya, muy bien Tipo PC O laptop Ya, ahí sí Los dispositivos móviles Ya, muy bien Ahí sí está Ahí sí ya está bien especificado Y lo vamos a mejorar Ahí está Ahí está mejor Yo creo que esto ya sería todo Aparentemente A ver A ver Ahí está Ah, me faltó algo Y muy importante Que me estaba pasando por alto RNF 010 El tiempo de respuesta ¿No? Por cada transacción Alta velocidad En tiempo de respuesta De cada transacción ¿Qué sé yo? No hace una consulta Cuando haces este Un ingreso Etcétera Ya, eso se llama transacción Muy bien Cerramos Y creo que Con esto Estamos más que suficiente Chicos ¿Alguna duda chicos? ¿Alguna duda? Es la graficación ¿Verdad? De la interacción Entre el usuario O los actores Que son ¿Verdad? Y los actores Se representan A través de un muñequito Como ustedes ven ahí ¿Alguna pregunta? Entonces ¿Qué va a representar Este actor? Este actor Va a ser El usuario Que va a manejar El sistema Este es nuestro Vamos a ser nuestro Primer caso de uso ¿Ya? Entonces Aquí vamos a poner Que este actor Se llame Usuario El usuario Del sistema Que va a utilizar Es un poquito Más pequeño Está demasiado grande 14 Ya Ahí está Ponemos aquí Usuario Este señor Usuario Va a manejar El sistema Ahora ¿Qué vamos a representar? Los requerimientos Funcionales Vamos a especificar aquí ¿Y cómo lo hacemos? Mediante óvalos Ya Mediante óvalos Aquí está un óvalo Que sería un requerimiento Funcional ¿Cómo se llamaba El primer requerimiento Funcional, chicos? Se llamaba Replicar materiales ¿Verdad? Vamos a poner aquí La acción ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya Este es nuestro primer Requisimiento Funcional Aunque le veo Demasiado grande Pero bueno Un poquito más arriba Lo voy a poner Siguiente óvalo Que vamos A especificar aquí Clasificar materiales Y mucho bien Pero ¿En qué parte? ¿Qué representa Esos óvalos? Ya le voy a decir ¿Qué representa? Al final Pongo aquí Clasificar materiales ¿Ya? Muy bien El siguiente óvalo Va a ser Cotizar valores De los tipos Materiales Coge el óvalo Un poquito más pequeño La letra Ahora en este caso Proquisar Cuidado Los valores De los tipos Materiales Un poquito más grande Ahí se ve mucho mejor Un poquito más grande Vamos a ver Abusando ahí Ya muy bien Perfecto Vamos a seguir Revisando Esta cuestión Se ven que Cada Cada requerimiento Funcional Es una acción Que se representa Mediante un óval Ya Vamos a seguir Desarrollando Perdón Si Este es un poquito Más extenso Este de acá No calcule bien Ya Muy bien Ya Con otro óvalo ¿Cómo se llamaba? Presidente ¿Cómo se llamaba El otro requerimiento? Ya ¿Qué más? Presidente ¿Qué más? ¿Qué más chicos? ¿Qué más chicos? Vamos a especificar esto también, por si acaso, ¿no? ¿Reportería? ¿De qué digo? Ya, ¿qué más? Ya, ya se van a dar cuenta qué va a pasar aquí. Control. Ya, muy bien. A ver, vamos a poner aquí la letra. Ya, muy bien. Ahí creo que están los seis principales, ¿no? Entonces, el diseño se quedó corto. Vamos a ir un poquito más grande. Ah, perfecto. Aquí lo vamos a eliminar porque ya, ahora sí. Mira lo que vamos a hacer aquí. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, aquí, este señor se hizo más grande. Lo vamos a poner aquí, usuario. Vamos a hacer la letra más grande. La letra más grande. Ya, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a indicar aquí? Lo siguiente. ¿Alguien que me ayude? Ya, muy bien. Vamos a señalar las acciones que provienen del usuario. Entonces, yo lo señalo con una línea. Señalo con una línea. ¿Verdad? Señalo con otra línea. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, vamos a darle, a poner atención al último requerimiento, que no es un verbo, pero genera varias cosas a la vez. ¿Verdad? 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 Aquí sería... Registro de usuarios. Registro de usuarios. Muy bien. Vamos a seguir haciendo... Control de sesiones. Registro de usuarios. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí pongo la flechita. Bueno, aquí no me va a alcanzar para hacer la flechita. ¿Por qué pongo estas flechitas? Estoy diciendo que estas acciones dependen o pertenecen al caso de uso padre. ¿Ya? Entonces, esto se aplica un Extend, como si fuera en programación una herencia. ¿Alguna pregunta? Ah, me faltó poner abajo el Extend. ¿Por qué? Porque el caso de uso se extiende con más óvalos. Y... Vamos nosotros... A cerrar el cuadro... ¿Verdad? Y ponerle un título. ¿Verdad? Póngale un poquito más grande la letra. Sistema de gestión de materiales reciclados. Vamos a escribir bien. Bien escrito, no sé si me equivoqué por ahí. Sí, me ayuda. Reciclables. Muy bien, ahí está. Bueno, ahí siguen esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se borré. Vamos a poner otra vez. Sistema de gestión de materiales reciclados. Un poco más pequeño. Está muy bien, ahí está. Un poquito más grande. Ya. Perfecto. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Aquí nos faltó poner algo más. Aquí también es un poco muy general. Vamos a ponerle dos. Nuestro tenemos. Y el partners. Así que podemos poner el panel que es muy dense. Vamos a ponerle dos a encer certo punto, el código, doy tiene este visto. por categoría. Asimismo, aplicamos el Extents y ponerlo un poquito más separado para poder aplicar la flecha, que es la palabra Extents. Gracias por ver el video. Ya, muy bien. Y ahí concluyó nuestro diagrama de caso de uso. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos?